Vamos a hablar del sarampión, una enfermedad que ya prácticamente estaba radicada en la Argentina con una certificación desde el 2016, que no había ningún brote, pero con por lo menos 10 años atrás, sin casos, sin mencionar un solo caso en la República Argentina. Lamentablemente hace algún tiempo venimos hablando, aparece uno, aparece otro en Argentina y en América Latina y ahora volvemos a hablar de brote, por eso hay que prestar mucha atención y por eso el doctor Roberto de Bach está con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué es brote? ¿Por qué ahora tiene ese título? Bueno, porque cuando tenemos certificación de que no hay casos, si hay certificación de la erradicación, que aparezca un caso autóctono de circulación propia debe ser considerado como que es un brote. Pero además estamos muy cercanos a lo que está pasando en Brasil. Brasil el año pasado tenía un brote de sarampión que provenía de Venezuela, 2017-2018, pero ahora tiene en el centro del país y en la región sur con más de 4.000 casos, 4 fallecidos, razón por la cual esto no vamos a estar exentos de esta circulación. Y de los 18 casos que hay confirmados hasta el día de hoy en la Argentina, hay otra cantidad de casos que están siendo en vías de confirmación, pero esos 18 casos, los últimos casos, no se ha podido documentar cuál había sido el contacto. No sé si recordamos que el año pasado sí había algunos casos, pero el contacto era un ciudadano venezolano, un ciudadano argentino que había viajado hasta Tailandia. De estos últimos no se saben. De estos últimos no se puede detectar cuál es el contacto que han tenido. Por lo tanto, posiblemente esto ya casi se va a confirmar en las próximas horas, que sea una circulación autóctona, razón por la cual van a aparecer más casos. En la Argentina, como tenemos relativamente buenas tasas de cobertura, no se va a producir el gran brote epidémico con gran cantidad de casos. Pero sí van a aparecer casos en forma gradual y posiblemente en las próximas dos o tres semanas así que estar muy alertas y considerar que esto es un brote epidémico y las autoridades tienen que actuar como si fuera un brote epidémico para poder controlar. Ahora vamos a hablar de la vacunación, para que todas las mamás, los papás que nos están viendo tengan en cuenta quiénes tienen que ser revacunados. De los 18 casos... Sí. ¿Había alguno que estaba vacunado? Bueno, hay ese mixto donde provienen. Hay chicos de cuatro meses, seis meses... Que ellos no requerían hasta este momento vacunación, porque la vacunación es a partir de los 12 meses de vida. Pero también ha habido adultos que no han tenido vacunación o han tenido una sola dosis. Es el caso del estudiante de medicina de 27 años, que refiere haber tenido una dosis en la infancia, no una segunda dosis, y con una sola dosis no tenemos protección del 100%, tenemos una protección de alrededor 85-90%. Con dos dosis esto aumenta casi al 100%, razón por la cual estaba incompletamente protegido. O sea, si para los adultos chequear si de chicos nos dieron las dos dosis de sarampiones, sería como la primera recomendación. Sí, siempre y cuando tengamos o tengan menos de 54 años. ¿Por qué? Porque los nacidos antes de 1965 han estado en contacto con el virus salvaje y toda la población que tenemos más de 54 años estamos salvajemente inmunizados por la circulación del virus. A partir de 1965, ahí tenemos que, los nacidos después, tienen que documentar dos dosis de vacuna. Bien. Si no tienen dos dosis de vacuna, porque no encuentran el calendario, el carnet de vacunación, porque no lo pueden confirmar con papeles, con el carnet de vacunación, deben administrarse una dosis de refuerzo. No es problema si han recibido dos dosis y ahora tienen que recibir una tercera dosis. No es un problema. No les va a ser mal. Bueno, ¿qué pasa? Creo que tenemos unas placas de paso, las vamos recomendando, las vamos poniendo. Estas son las nuevas recomendaciones. A ver, esto es lo nuevo, lo que indica... Sí, lo del fin de semana, diría. Sí. Todo niño entre seis meses y once meses debe recibir una dosis de vacuna, se considera como una dosis cero, como una dosis adicional. Primero se dijo que era en la zona sanitaria quinta, es decir, la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, y ahora se extendió a la zona oeste, a la zona sur. Realmente, yo personalmente, por mi experiencia y por las recomendaciones y el conocer la epidemiología del control de brotes, todo niño de seis a once meses en la provincia de Buenos Aires debe recibir la vacuna. O sea, yo, mamá, voy a una salita de, no sé, de Moreno y me la tienen que dar. Me tienen que dar la vacuna, sin ninguna duda. Gratis. Gratis, sí. Las vacunas son importantes, pero es una de las vacunas más baratas que existe en el mercado mundial. Entonces, entre seis meses y once meses debe requerir una dosis. Luego, la otra dosis es la de los doce meses, que era del calendario. Ahora se agregó que todo niño, a los trece meses, es decir, cuatro semanas después de esa dosis de calendario, debe recibir una segunda dosis entre los trece meses y los cuatro años. Razón por la cual todo menor de cuatro años hasta los trece meses debe documentar dos dosis. Dos dosis. Esto posiblemente no pase y haya, la gran mayoría de los niños no tengan esta dosis. Porque la segunda dosis, ¿en qué momento se da? A los cinco o siete años. Ah, antes de entrar a la escuela. Ese lugar, ese espacio de cinco años, se tenía una sola dosis. Ahora, para controlar la dosis, hay que acercarla a la dosis de los doce meses. Perfecto. Y todo adulto menor de 54 años debe ser inmunizado o debe haber recibido y tener la documentación de dos dosis de vacuna. Bueno, esto es importantísimo. La única manera de volver a controlar el brote es vacunando. Vacunando. Y toda persona, todo niño o adulto menor de 54 años que tenga fiebre y rasos, es decir, exantema, erupción, debe consultar al médico porque cabe toda la probabilidad que tenga que ser diagnosticada o hacer el diagnóstico diferencial de que el paciente ese tenga sarampión.